Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que formaste, que es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Bueno, rezamos esta misa uniéndonos a la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, jornada instituida por el Papa Francisco en el año 2015. Así que unimos nuestra oración, la oración de esta Eucaristía, por todos nosotros para un mayor compromiso en todo el mundo, por el cuidado de la creación, cuidado de la tierra, entendida para nosotros como casa común. Dispongamos nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y pedimos a Dios su amor y su misericordia. Y arrepentidos rezamos diciendo, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Colosas Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Lleguen a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes. Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruido por Epáfras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo, y por él conocimos el amor que el Espíritu les inspira. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Confiamos en tu misericordia, Señor. Yo, como olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Te daré gracias eternamente, porque lo que has hecho y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles. Confiamos en tu misericordia, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. La misión, la misión evangelizadora de Jesús anunciando el reino, hacía que Él no se sintiera retenido por ninguna circunstancia. De hecho, para Él siempre, lo prioritario era esto, como dice al final del Evangelio que acabamos de escuchar, el anuncio de la buena noticia. Y aunque había tenido muy buena receptividad en torno a la casa de la suegra de Pedro, con la exigencia de los vecinos y parientes, sin embargo, Él, más allá de los elogios y la expectativa sobre su persona, se libera de ser retenido por esta situación para marcar lo que es prioritario, el anuncio de la buena noticia. Y esto es prioritario para todos nosotros, bautizados cristianos. Y en este último tiempo, podemos decirlo también de nuestro Papa Francisco, desde el año 2013, Él nos viene animando a renovar nuestro compromiso y nuestra tarea evangelizadora de diversas maneras, dejando en claro siempre que lo prioritario es el anuncio de la buena noticia. Y hay sobre todo tres ejes fundamentales en este aporte del Papa Francisco a una renovada misión evangelizadora. En primer lugar, con su primer documento pastoral, Evangelii Gaudium, planteándonos esta vinculación tan estrecha entre el discipulado y la misión. Todo discípulo de Cristo es misionero y tiene el compromiso de anunciar el Evangelio de Cristo. Pero con una nota particular, como enseña Evangelii Gaudium, en el encuentro personal con el otro, fortaleciendo un vínculo de amor, de misericordia, de fraternidad. Es decir, hacerlo juntos. La nota de caminar juntos. Que este es otro elemento que destaca el Papa Francisco, sobre todo en este último tiempo. La nota de una iglesia sinodal. Renovar el compromiso misionero y evangelizador. Renovar el anuncio de la buena noticia y hacerlo juntos, en el encuentro con el otro, a través de vínculos de amor. Este podría ser un primer eje en la renovación del impulso misionero evangelizador del Papa Francisco. El otro tiene que ver con el despliegue de la vida cotidiana y de fe de modo ordinario, que se da en los ámbitos cotidianos. tiene que ver con entender la creación como casa común, como casa de todos que debemos cuidar. Y aquí aparece entonces un aporte importantísimo del Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, que algunos han querido reducirla simplemente a un mensaje ecológico, pero es mucho más, porque el cuidado de la creación tiene que ver con esto también, un compromiso evangelizador que se expresa fraternalmente, juntos, en el cuidado de la casa común, la tierra, la creación, entendiendo que este es el lugar donde Dios quiere que se despliegue nuestra libertad y nuestro amor. y por eso, de modo urgente, en este tiempo, debemos cuidarla. Y junto con estos dos, podría haber un tercer eje de este último tiempo, vinculado a estos dos anteriores, porque la misión evangelizadora y el cuidado de la casa común solo pueden entenderse hacia un horizonte y un objetivo final, construir la fraternidad universal. y por eso la importancia de este último mensaje del Papa Francisco de hace pocos años, Fratelli Tutti, hermanos todos, porque el Evangelio, la buena noticia que anunciamos, nos lleva a este horizonte y a esta perspectiva, poder construir la gran familia humana, la fraternidad universal sostenida por el mandamiento del amor. Amense unos a otros como yo los he amado y apuntando al deseo de Jesús expresado a partir de lo que él conoce del corazón de su Padre, que todos sean uno. Por lo tanto, podemos ver que el Papa Francisco en este tiempo nos ayuda a esta intención de Jesús de priorizar la buena noticia, el anuncio del Evangelio y con notas particulares adecuadas a nuestro momento histórico donde se acentúa el compromiso misionero evangelizador haciéndolo juntos sinodalmente con una nota muy particular de cuidarnos entre todos, cuidando la naturaleza, cuidando la creación y apuntando siempre a un horizonte, construir la gran familia de los hijos de Dios en una fraternidad universal donde podamos sentir que todos somos hermanos. Por tal motivo, en el año 2015 y por eso hoy nos unimos a esta celebración, el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación de la Tierra, de la Casa Común, uniéndose en esto a un itinerario ecuménico y así lo anuncia, lo anunció el Papa Francisco en aquel año 2015, porque él adhiere, se une y crea esta jornada de oración que hoy estamos celebrando y dice así, compartiendo con el amado hermano Bartolomé, patriarca ecuménico, la preocupación por el futuro de la creación y tomando también la sugerencia de su representante el Metropolita Ioannis di Pérgamo que intervino en la presentación de la encíclica Laudato Si sobre el Cuidado de la Casa Común, deseo comunicarles que he decidido instituir también en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que a partir del año en curso estamos hablando del 2015 será celebrada cada primero de septiembre tal como acontece también desde hace tiempo en la Iglesia Ortodoxa fíjense como una motivación ecuménica impulsa al Papa a asumir también como Iglesia Católica este compromiso por el cuidado de la creación como lugar como casa de todos como casa común y agrega el Papa Francisco como cristianos queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad para ello debemos ante todo extraer de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la creación recordando recordando siempre que para los creyentes en Jesucristo verbo de Dios hecho hombre por nosotros la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo sino que vive con ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea la crisis ecológica nos llama por lo tanto a una profunda conversión espiritual los cristianos están llamados a una conversión ecológica esta es la invitación del Papa Francisco renovar nuestra tarea evangelizadora y misionera en el marco concreto de la vida cotidiana en el lugar del mundo y bajo la circunstancia que nos rodea pero siempre en esta perspectiva sabiendo que el evangelio nos impulsa a hacer el bien y el camino del bien pasa también por el cuidado de la casa común de la tierra del lugar donde vivimos todos nos unimos entonces a esta jornada instituida por el Papa Francisco y hoy celebrada por toda la iglesia en un vínculo ecuménico para que entonces la oración de todos llegue a Dios y el nos impulse a asumir el cuidado de la creación como un compromiso evangélico justamente para que las condiciones de vida cada vez sean las más adecuadas para que todos sin distinciones podamos alcanzar la felicidad en el itinerario de cada una de nuestras vidas y en el marco de nuestra historia la tierra se sacia de los frutos del cielo del vino que alegra del pan que reconforta nuestras vidas de la tierra el hombre saca el pan el vino que le alegra el corazón el aceite que embellece su rostro y el alimento que restaura sus fuerzas la tierra se sacia de los frutos del cielo del vino que alegra del pan que reconforta nuestras vidas oremos hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios nuestro fuente del amor sincero y de la paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado si el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro en Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud Él que era de condición divina se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él por eso ahora unidos a los ángeles y a los santos proclamamos tu gloria cantando y diciendo Santo, santo, santo santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para Él perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la Tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo el Cardenal Mario Poli conmigo y los demás Obispos Auxiliares de esta Arquidiócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador con el deseo de fraternalmente como hijos de un mismo Padre construir y cuidar nuestra casa común rezamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro conservemos la unidad que el Maestro nos mandó donde hay guerra que haya paz donde hay odio que haya amor oh Padre nuestro oremos Señor nuestro que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra con tu palabra y con los sacramentos del cielo concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina por Jesucristo nuestro Señor Amén y uniéndonos a esta jornada de oración por el cuidado de la creación el cuidado de la tierra el cuidado de la casa común hacemos juntos esta oración que el Papa Francisco ofrece en su encíclica Laudato Si oración por nuestra tierra Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie Dios de los pobres ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra enséñanos a descubrir el valor de cada cosa a contemplar admirados a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita gracias porque estás con nosotros todos los días alientanos por favor en nuestra lucha por la justicia el amor y la paz gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recibimos todos la bendición de Dios que el Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso con su amor y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hemos celebrado esta Santa Misa vayamos en paz bendemos gracias a Dios humilde Nazarena oh María salve salve reina de bondad salve 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 oh María salve 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 salve